...el primer logro del año. Gracias, gracias, sí. Hemos dado un puesto muy importante. Agradecer siempre con Néstor y con la Virgen Primero. Porque ha sido un partido muy duro. Sufrimos. Yo le dije a mis compañeros que íbamos a ganarlo, pero que le íbamos a sufrir. Es parte de... El equipo hizo un partidazo. También felicito a Cristal. Ha hecho un campañón. Luego hemos hecho una super campaña. Nosotros hemos perdido solamente un partido en la apertura. Uno nomás. Y hemos ganado por un gol. Entonces, estamos muy contentos. Calma. Calma porque falta medio baño. Pero hemos dado un puesto muy importante. El gol de la tarde se volvió alta, ¿no? Me imagino que en el primer tiempo se habló de eso también, ¿o no? La verdad que yo pregunté. Sí pregunté. Bueno, y todos sabíamos, ¿no? Pero bueno, es parte del juego. Cuando juegas en este simultáneo, tienes que estar con el cuchillo entre los dientes. Tienes que estar siempre atento. El equipo estuvo siempre a la altura, ¿no? El equipo más CEA de la expulsión que hizo muy bien. Para mí hizo lo correcto porque con un gol ya iba a ser muy que este costa arriba. Entonces, siento que el equipo hizo muy bien. Así que estamos todos felices. Como te digo otra vez, calma, Pío, porque falta mitad año. Y bueno, ahora vamos en martes a jugar la Copa Libertadores. ¿Había ansiedad? Sí, siempre hay ansiedad, nervios, que es parte de él, ¿no? Pero tenemos un equipo de hombres. Entonces, eso se vio hoy día. El equipo siempre estuvo bien medido, mesurado. Nunca se volvió loco y sabíamos que le íbamos a ganar. ¿A los siete qué lo merecían porque le ganaban a rivales directos con los de toda la partida? De hecho, luego los merecíamos, pero bueno, ganamos por un gol. Y al final, claro, a los rivales directos tipo Cristal, Alianza en Cristal, perdón, a este Melgar. Entonces, sí, yo creo que lo que le merecíamos, al final siento que somos el mejor equipo del torneo, pero bueno, faltaba dar el extravata caso. Entonces, igual, como te digo, tranquilidad, humildad, falta bastante porque para ser el mejor equipo hay que ganar a fin de año. ¿Con 10 se goleó, Aldo? ¿Con 10 se goleó? Eso también es para resaltar, ¿no? Sí, el equipo nunca dejó de estar tranquilo. El equipo siempre estuvo mesurado, sabíamos que había que ganarlo por más goles porque sabía que el real ya estaba súper complicado. Pero bueno, creo que hicimos un gran partido, fuimos constantes y bueno, creo que se vio.